muy bueno chicos bienvenido a este vídeo os trae una cosa muy buena sobre playstation now un nuevo método para sacarlo totalmente gratis y también entra en fase beta para muchos países entre ellos españa ya por fin va a llegar pero nosotros podemos probarlo actualmente lo que pasa es que tenemos que crearnos una cuenta por ejemplo en reino unido alemania estados unidos que si tiene playstation now y pues jugarlo con esa cuenta tenerla y después tenerla en nuestra cuenta normal y corriente por ejemplo de españa y jugarla pero para eso tenemos que tener creada pues en otra cuenta en nuestra propia consola pero a partir ya de febrero se ha anunciado hoy sony que va a sacar para muchos países españa entre ellos viendo el listado de países directamente a la página web oficial de playstation en la cual pues todos esos países se incorporarán playstation now aparte de los que ya estaba entonces en febrero a partir del 1 o 2 de febrero al principio de febrero entrará en fase beta para probarlo totalmente gratis no tenéis que hacer nada como se entra en fase beta simplemente como estáis viendo en pantalla os dejaré un enlace en la descripción para ir directamente ahí donde estamos yendo nosotros poner vuestra idea y listo ya estáis apuntado como si fuese el acceder a una beta de la actualización de la consola exactamente el mismo proceso no hay que hacer nada más cuando llegue a la fase beta no sé si el día 1 o el día 2 o 3 llegará un mensaje a tu consola playstation en notificaciones y tú ahí podrás descargar playstation no y cuánto tiempo será pues dos o tres cuatro semanas lo más normal que esté durante un mes entero haciendo pruebas haciendo test ya sabes que hay mucho tipo de conexiones para que ya entre ellas fuertes y hagan muchas pruebas también de servidores ya pues entre ellas marzo de manera oficial con lo cual podéis jugar ustedes sin ningún tipo de problema totalmente gratis simplemente pinchar en el enlace que os dejo oficial de sony en la descripción de este mismo vídeo vale y ahí puedes poner vuestra idea y ya está no hacer nada más simplemente eso eso sí solamente vale para las cuentas de los países que se van a incorporar españa entre ellos tenemos otros más como he visto antes en el vídeo y en la cual pues cualquier usuario vale aunque sea de eeuu si tiene una cuenta en españa por ejemplo pues se escribe también vale pero escribir la cuenta de española vale porque si escribí con la cuenta de eeuu no sirve tiene que ser con cuenta española de la región de españa y ese usuario podrá jugar durante un mes a lo mejor alargar más o no a playstation now y si es usuario tiene precisión o los demás lo comparten la consola con lo cual podéis jugar durante muchos días y a muchísimos juegos a más de 650 juegos entre ellos de playstation 2 playstation 3 y también playstation 4 se pueden descargar juegos se pueden también jugar vía streaming ya depende hay juegos de una manera y juegos de otra hicimos un vídeo pues hace más o menos semana que cambió un poquito de la precisión no en la cual ahora sí está mejor indicado los juegos que se puede descargar los de la plataforma playstation 3 los de la 2 los de la 4 al principio playstation now era muy lioso no había nada para ordenar ya si viene muy 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 bien estructurado por chicos espero que haya gustado este vídeo de cómo podemos tener ya sabéis playstation now un nuevo método que a partir de febrero pues ya podéis jugar totalmente gratis en fase beta y nada ya sabéis campanita y nada nos vemos el próximo vídeo hasta la próxima